Y con cuma en mano o cuidando el ganado, así encontramos a un grupo de estudiantes que gracias a sus esfuerzos académicos se han ganado ya una beca para desarrollarse en actividades agrícolas. La periodista Raquel Castaneda nos los presenta. Desde Hualocócti del departamento de Morazán, un joven amante de la agricultura decidió luchar por su sueño y lo encontramos con una red de pesca en las manos, herramienta que utiliza en el área de acuicultura. Es un sueño prácticamente que se está haciendo realidad. La formación que a uno le inducen en esa escuela, pues es quizás de lo mejor. Estar de la mano, de la práctica con la teoría es bastante bonito, una experiencia de lo máximo. Se aprende mucho. Esa actividad es parte de Aprender Haciendo, metodología implementada por la Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñones, ENA, en Ciudad Arce, donde los jóvenes aprenden diferentes competencias. En primer lugar, los que vienen a estudiar agronomía es porque realmente les gusta el campo. Nosotros tenemos alumnos de todo el país, de gente de bajos recursos, gente de recursos medios y la verdad que la mayoría pues es gente que ha trabajado en sus campos, en sus casas, en sus tierras, en sus parcelas, en todo el territorio nacional y ellos quieren superar sus conocimientos ya sea graduarse para trabajar con la empresa privada o para trabajar en el gobierno. Y es que el fruto de sus buenas calificaciones fue premiado por el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSEFORP al otorgarles una beca completa y por ello cada año 75 alumnos se ven beneficiados con esta acción y la mayoría termina con la obtención de un empleo. 700 graduados, de los cuales como el 45% quedan insertos en cuestiones gubernamentales, o sea, trabajos gubernamentales y como el 15%, bueno el 60% ya tiene digamos empleo y el 15% lo cubren digamos otras instituciones, o sea, privadas. En el último año de estudio aprenden el área de zootecnia, es decir, a tratar con ganado de carne, tomarles el peso y la vacunación. Es un poco difícil, pues conocemos temperamentos de animales, ¿verdad? No es lo mismo tratar con ganado lechero que tratar con ganado de carne, que es un temperamento un poco fuerte, que si uno no lo sabe tratar pues hay que tener mucho cuidado debido a los golpes que nos pueden ocasionar ellos a nosotros. Norma y Dalia Lobo fue la primera becada por INSEFORP en ENA y aunque al principio solo contaba con 5 dólares en sus bolsillos, sus ganas de salir adelante la motivaron a convertirse en una profesional de éxito, tanto que es la nueva directora de Sendepesca. La sorpresa mía fue que me dijeron aquí, ¿verdad? En la ENA Usted ha sido una de las primeras becantes, ¿verdad? De INSEFORP, yo me sentí súper contenta Yo le dije, le hablé a mi hermana en ese momento y le dije, mira me han becado de INSEFORP, yo voy a tener una beca de INSEFORP y mi hermana súper contenta me dijo, entonces me dice, hagamos todos los exámenes y todos los que tenga que hacerse y metámonos a la ENA y ella, ¿verdad? Me dijo, ya sabes, me dijo que yo te voy a apoyar, me dijo, en el mes, me dijo, con 5 dólares, me dijo, porque no tengo para más ella donde trabajaba ganaba lo que era el mínimo Me ponía, ¿verdad? Como a soñar, en qué área voy a trabajar, porque como yo había vivido, había estudiado tantas áreas que no sabía dónde iba a estudiar pero ahora en día, ¿verdad? Este, en el 2012, a mí me contratan, ¿verdad? Para Sendepesca Yo fui contratada para Sendepesca y me dicen, mira aquí tenés que ver toda la parte de peces y tenés que ver también lo relacionado con una ley de Sendepesca porque yo no sabía nada de que había una ley de Sendepesca, ¿verdad? Y la tuve que aprender y tuve que trabajar con cooperativas, tuve que trabajar formulándoles proyectos que todas esas cosas también se ven aquí en la ENA Con imágenes de Francisco Castillo, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión